hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si en este día estaremos preparando algo super poderoso pero también a la misma vez súper sencillo para contra la caída y promover el crecimiento de nuestro cabello porque es súper importante evitar esa caída excesiva recuerden que el cabello se va a caer todos los días se caen alrededor de 100 a 120 cabellos diarios pero si usted ve que la cosa es mucho demasiado abundante hay un problema puede ser un problema hormonal puede ser un problema por algún medicamento puede ser algo simple con ir al médico no pierde las esperanzas y eso lo puede ayudar mucho ok vamos a estar preparando un aceite súper sencillo súper poderoso es súper bueno no es para dormir con una a tres veces en semana que lo realice que se lo aplique en sólo el cuero cabelludo va a ser suficiente lo aplica se da masajes y luego lava su cabello con champú y acondicionador regular no hay problema con eso no es para el cabello es solamente para el cuero cabelludo recuerde que es para ayudar a crecer el cabello no para acondicionar el cabello porque hace que el cabello se reseque y eso no es lo que queremos es sólo para el cuero cabelludo lo aplica en todo el cuero cabelludo da masajes lo deja por alrededor de una hora así sea una vez en semana pero lo tiene que hacer para poder ver la diferencia y ver los resultados de este tratamiento así que no lo deje de hacer realícelo como siempre sea positivo y gracias doy adiós por todas las cosas naturales que realicen este canal si no fuera por estas cosas que realizo aquí porque las pruebo primero en mí estuviera calva así que como en mi trabajan yo lo recomiendo si no me trabajaran si no me ayudaran o si no me gusta también se los tengo que dejar saber así que mis amores comencemos con la receta la preparación y hablemos de los ingredientes no se vaya y muchas gracias mis amores dios los bendiga ok mis amores como saben los ingredientes son bien sencillos espero que lo tengan en su hogar y lo puedan realizar conmigo van a necesitar media cucharada de canela en polvo canela molida en polvo y dos cucharadas de nuez moscada molida ellas dos estas dos especias son hermanas lo única la diferencia que hay que es sumamente fuerte es que la canela pica cuando se aplica sea en la piel como sea en el cuero cabelludo o para comer y la nuez moscada aunque da un leve mentol como que medio picantito pero no pica de la misma manera que puede hacerlo la canela así que si es alérgico a uno de estos dos ingredientes por favor no lo utilicen o se arriesgue su salud es más importante va a necesitar una espatulita o una cucharilla para poder mezclar nuestros ingredientes el aceite aquí tengo varios aceites tengo una cucharada de aceite de coco orgánico que es el blanco que está flotando como pueden observar porque se está solidificando como le digo 2 una onza de aceite de oliva y dos onzas de aceite de castor orgánico lo más puro que se pueda conseguir los tres tienen que ser lo más puro que se pueda conseguir ok ahora vamos a mezclar nuestros maravillosos ingredientes esto está pegadito va a necesitar un frasquito aquí este frasquito es de cristal tiene su tapa como pudieron ver sella y es de 4 onzas yo voy primero a añadir parte del aceite parte sólo parte para entonces mientras voy mezclando no se vayan haciendo grumos y se haga más fácil voy a añadir la canela luego que terminemos de preparar nuestro aceite hablaremos de los ingredientes y de los efectos en el cuero cabelludo y que se supone que nos haga nos ayude nos ayude cuánto tiempo uno puede ver los resultados qué tan sería la situación para quién funcionaría mejor lo puede usar todo el mundo cuánto tiempo cuántas veces eso es lo que vamos a hablar al respecto añado un poco de esta de la nuez moscada dos cucharadas de nuez moscada media cucharada de canela en polvo 2 2 2 2 y media 11 2 y media 11 de aceite de castor una onza de aceite de oliva extra virgen y una cucharada de aceite de coco dañado el aceite y el resto de esta no es moscada que se mezcla hasta que no queden grumos se mezclan bien mezcladitos lo puede comenzar a utilizar el mismo día si así usted lo desea esto es algo intensivo como pueden ver casi queda como una crema bátalo bien y listo y ya estamos así que ahora hablaremos de nuestros ingredientes y de la función en nuestro cuero cabelludo para ver si nos ayuda a crecer nuestro cabello así que no se vaya ok mis amores ya nuestro aceite súper intensivo yo diría que es más como una crema que otra cosa porque es súper 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 espeso es buenísimo y es para sólo el cuero cabelludo no es para dormir lo tiene que utilizar aunque sea una vez a la semana si lo desea utilizar varias veces por lo menos tres veces en semana aún mejor pero si no puede aunque sea una vez en semana lo tiene que utilizar eso es súper importante y tiene que utilizarlo para que pueda ver los resultados de su efecto tanto la canela como la nuez moscada son dos especias súper poderosas que ayudan a promover a una mejor circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aceleran el crecimiento ayudan también a apretar el cabello que ayuda a contra la caída el aceite de coco nutre el cuero cabelludo el aceite de oliva nutre el cuero cabelludo lo suavizan lo llenan de nutrientes lo hidratan y el aceite de ricino o de castor ayudan al crecimiento del cabello contra la caída y es súper súper bueno para eso eso es fenomenal usted ve la diferencia de inmediato el aceite de recino también se recomienda para las cejas si usted se como de momento se le ve uno que otro vacío un espacio se aplica una gotita para antes de dormir y en las pestañas se acuesta dormir y usted lo hace eso todas las noches y yo le garantizo que usted va a ver la diferencia en muy poco tiempo para los hombres que tienen poco cabello en el rostro si usted es lampiño no espere ver una barba así como la de santa claus negativo pero puede ser que le salga un poquito más de cabello si usted utiliza el aceite de ricino lo frota en el área de la barba y el bigote eso le va a ayudar a promover un poquito más de cabellito pero yo no le voy a prometer una barba así ok porque no pero para el cabello eso lo ayuda bastante ayuda contra la caída ayuda al crecimiento y promueve que se quede el cabello lo fortalece el cuero cabelludo que es importante para que usted no se quede calvo o calva ok ahí es que está lo importante por eso es que aún yo tengo cabello porque me lo acondicionó siempre estoy con los aceites cosas naturales gracias a dios y por todas esas cosas bellas mi genética no es de mucho cabello mi mamá y mi papá son de cabello fino y delicado así que aquí voy a salir si no es esa es la herencia pero hasta ahora tengo cabello porque lo tengo puerto soy cosmetóloga de profesión no me molesta que me corten el cabello hace como dos semanas que me cortaron el cabello estoy súper contenta no me molesta no voy a dejar crecer y puede ser que pronto vuelva otra vez yo le pegue tijeras no tenga miedo a cortarse las puntas del cabello porque eso también lo ayuda a verse mejor no a crecer sino a verse mejor mucho más saludable así que tenga siempre en cuenta eso mis amores esto es lo mejor que hay todos los aceites que trae aceite de coco aceite de oliva y aceite de ricino son tres buenos aceites que ayudan el cuero cabelludo la canela y la nuez moscada ayuda al crecimiento contra la calvicie y ayudan a la circulación del cuero cabelludo para que así de esa manera se aprieta el cabello no se cae tanto no es que no se vaya a caer ni un cabello es que no se caiga tanto cabello en exceso y lo ayuda a crecer su cabello ok si hay como que ustedes no se ven tantos como antes para que vuelva otra vez con la fuerza y el cabello vuelva a surgir ok eso es lo importante y con esas se los voy a dejar maravilloso los recomiendo al 100% lo quiero tanto así que mis amores siempre positivo siempre hacia adelante siempre sonría si el día esté nublado brille como un sol con luz propia de lo mejor de ustedes en este canal y en todo lo que usted visite su huella positiva un comentario positivo siempre con amor siempre lo mejor de lo mejor de usted de verdad que si no permita que nadie lo abuse ni lo maltrate usted tampoco le haga eso a nadie estudie trabaje y salga hacia adelante siempre tenga la fe puesta en dios así que yo los veo los espero en la próxima muchísimas gracias desde mi corazón saludos para el mundo bye bye mis amores